Génesis se encargó de dañarme la sorpresa, abordó nombre y todo y todo, pero señores, de verdad que les decía, claro, cuando te digo empresaria, modelo, presentadora y talento de telemicro, no se puede discutir esta presentación, verdad, porque, ¿eh? ¿qué fue? Dice Geryan que ¿cuál es esa? ¿Quién es? ¿Quién es esa vez? Geryan entró venenoso, parece un alacrán o un escorpión, Dios mío, cuánto veneno. ¡Qué malo, Geryan! Dios te bendiga y sale tu alma. Señores. De verdad que sí, señores, ustedes saben cuando les digo que es un talento de telemicro, que es empresaria, que es modelo, que es un excelente ser humano, ella siempre me dice de quién es que tú hablas cuando dices eso, hablo de ti, mi amor, es para mí alguien muy especial, parte fundamental. Si ella está hablando así, yo creo que todo el invitado ya le hable a la misma forma. No, 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 no pasa que como son panas. Ella, 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 la que tú tienes ahí al lado tuyo, al lado tuyo, solamente faltó que nos pariera la misma madre, es como mi hermana, la quiero muchísimo, y como dice mami Zule, me detutando con cualquiera por ella, lo digo públicamente, para que nadie se atreva a hablar mal de ella, en frente mío. Melisa Santos, señores, con nosotros en Los Zosobrosos. Pero yo ando buscando a ver de quién se habla. Bienvenido, bienvenido, Melisa. Bienvenido, mi amor. Hoy tenemos un público muy aculino, muy activo. De que están subiendo los views. Te disparo ahora. Melisa, ¿cómo estás? Feliz, privilegiada de estar aquí en el primer programa de Los Zosobrosos. Para mí eso significa mucho, porque uno siempre dice que invita a las personas que uno quiere, que uno entiende, que pueden aportarle al contenido, y gracias por eso. Bueno. Te lo mereces. Melisa, Melisa, sin duda eres un talento franco-macorizano que te ha destacado aquí en San Francisco de Macorí, y más en los medios de Telenor. Eres un talento de Telenor. Sí, sí. Pero ¿cómo tú llegaste a lo de Telemicro? Pregunta, esa es la pregunta. ¿Cómo, de qué forma tú pudiste tener tu propio espacio en Telemicro? Tú sabes que yo fui a Telemicro a través, buscando una oportunidad a través de un reality. Era superstar extraordinaria. Bella más o menos sabe la historia, y me da mucha risa. Sí, me acuerdo. Apoyamos aquí todo. Sí, sí, me dieron mucho apoyo. Me dio mucha risa, porque yo inicio este reality pensando que era buscando una presentadora. Ahora. Entonces, ya luego en el transcurso, me doy cuenta que era buscando una modelo, mora, que estaban. Y para, ¿cómo dice? Dios. Ironía de la vida, ya gana. Melisa, la única forma de que un talento local de aquí, de San Francisco de Macorí, se destaque en la capital, es con concurso, porque todo ha sido con concurso. Que aquí yo tengo un espacio para ti, es la forma más difícil, pero es la que nos abre puerta. A nosotros, los de pueblo, ¿verdad? Y se demuestra el talento que nosotros tenemos. Claro que sí. Eso agradecer solo a Telenor, que es la empresa que se encarga de pulir a los talentos. Siempre lo digo. Para que siempre vayamos a exponernos. Que sin lugar a dudas, si uno no contara con una plataforma como la de Telenor, pues uno llegara verde a medios nacionales y ahí la verdad la cosa está difícil. Yo entiendo que de hecho en los realities, uno tiene algo como de ventajas, si se quiere, porque ya uno llega de aquí pulido, ante cámara, detrás de cámara, aquí uno es chuletero, uno sale a vender. Entonces, dime. Aquí es que uno no se prepara bien. Exacto. Dime tú, ¿qué uno no ha hecho? Buena, escuelita. Melissa, en Telemicro siempre se rumora que entre las comunicadoras se tropiezan, como son tantas mujeres que trabajan en Telemicro. ¿Tú no has sentido que comunicadoras te han tratado de tronchar? ¿Sabes? ¿No han dado la forma? Como bloquear. ¿Tú sabes? Están las extremas, están las extraordinarias. O sea, hay muchas comunicadoras y siempre se rumora que entre ustedes, entre las chicas, siempre se meten el pie para que una no avance. ¿Eso ha pasado contigo? Fíjate algo, yo voy como que tan enfocada a crecer que yo no me doy cuenta de lo que hacen las demás. Si ha pasado, yo no me he dado cuenta. Y creo que no. Gracias a Dios, tengo una compañera con la que trabajo casi diario, que es Eugelina Galván. No hay chisme, no hay chisme. No, no, no. Y de hecho, ella y yo competimos en el reality superstar. Ella fue su contrincante, principal. Se hicieron amigas, se hicieron pana. Exacto. Se desbloquearon ya de WhatsApp. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. No, porque cuando estaban en el reality estaban bloqueadas. Estaban bloqueadas. No, no, no. Se desbloquearon ya. No, no, nunca, nunca estuvimos bloqueadas. Y gracias a Dios, esa amistad ha permanecido. Y creo que la gente lo nota a través de las cámaras. Eso no se finge. Pero te tratamos, o sea, esas comunicadoras destacadas, que se conocen de Telemicro, te han dado la mano, son... Si tú supieras que yo no me he codeado. Porque dicen que alguna ni se habla ni eso. No, no, no. Realmente yo no me he codeado con ninguna, porque creo que con la única que yo he trabajado anteriormente es con Yuvelky Peralta y Anabel Alberto, cuando estaba en Sábado Extraordinario. Y la labor de ella, la función de ellas dos en aquel momento y la mía era muy diferente. Yo era una matecoco, allá atrás, Sábado Extraordinario. Pero, pero, que gracias a eso y gracias a esa yuca guayada, hoy gozo de un proyecto, ¿verdad? Espectacular para los jóvenes, que es que lo que hay. Amén. Ella, con todo y ser modelo, como ella decir, matecoco, que dice, ella lo apoda así. No, y que la verdad que le doy gracias a Dios, papito Dios, tú que me amas, ¿eh? Que me dejaste ganar y estar ahí como una matecoco, porque esa ha sido la prueba. Pero tú metías presión en Sábado Extraordinario, aún siendo modelo. Dios. No sé. Sí, porque es cierto. Yo no sé. Sí, mi amor. Tú sentías que había una quiquilla ahí entre esa mujer. Se sentía la presión. No, no, había como una penita, una penita. Tú sabes que yo no me di cuenta nunca, no, nunca me di cuenta. Es que ella vive en su burbuja, pero para el que está de televidente y sabe cómo es cada quien, tú lo notas, tú lo notas. Y de verdad que la niña estaba dando corriente. O sea, tú estás diciendo que... De hecho, que se preguntaron quién la asesoraba en la imagen. O sea, tú estás diciendo que ahí había conflictos. No, no, había conflictos. Ella dijo que Bella sabe. No había conflictos. No, 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 que sabe el desarrollo del concurso, ¿eh? Melissa, tú sabes que en los medios de comunicación se habla mucho de que la mujer se vende. Sí. O sea, se vende... ¿Cómo así era así? ¿Se vende? Eso es lo que se comenta. Lamentablemente se comenta. No te han hecho esa propuesta para que tú, ¿sabes? Te exponga como una muchacha hermosa. Una cenita. Un desayuno. Tú sabes que gracias a Dios, no. Y yo entiendo que el hombre, por más tonto, entre comillas, que parezca, es astuto. Y sabe a quién le hace las propuestas. No te digo que a lo mejor a futuro venga algún loco viejo y diga, mira muchachita, esto y esto, pero no sabe que se va a enfrentar con un alacrán. Y dependiendo de la mujer que sea también, se deben hacer las propuestas. Entonces, creo que por mi forma, por mi personalidad... O sea, tú lo paras en seco, ¿eh? Sí. De una vez. Creo que por mi personalidad, hasta hoy, no. Neto, ¿tú estás nervioso o no quieres preguntar? Te veo con Melisa. Ya te he dicho. No te he preguntado. Necesitas una ponchera de conmigo para que controle los medios. Te veo muy callado y muy... ¿Quieres que lo? Trato de soñar, 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 porque la televisión y en vivo no es igual, déjame... ¿Cómo que no es igual? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué te pasó conmigo? Espérate, espérate, vamos a hacerle una pregunta a él ahora. ¿Cómo así que no es igual? La entrevistada te va a entrevistar, Neto. Sí, sí, ¿cómo es la cosa? Espérate, mírame a los ojos, espérate, mírame a los ojos. Mirándote a los ojos, juradía. No, así, así, así. ¿Tan nervioso, Neto? Sí, más bien, así. Claro, Beto. ¿Y cómo es ser? Cuéntanos de tu proyecto. Tenía que apagar la luz ahí. Melisa, cuéntanos de tu programa, que se pasa por los sábados. Sí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Entonces, ahí está un grupo de jóvenes talentos. De jóvenes también, claro. Dime, cuéntanos un poquito sobre ese programa, para que las personas sepan. Un proyecto maravilloso que con tan solo tres meses, todavía no hemos cumplido los tres meses, hemos logrado acaparar la atención del público joven. Fíjate que nosotros los cuatro somos producto de la experiencia México 2017. Es el factor en común que tenemos esos cuatro jóvenes. Y qué maravilla que empresas como estas no den ese voto de confianza, de decir, bueno, este es un proyecto de ustedes, produzcanlo, conduzcanlo, presentenlo. Lo están generando dinero, Melisa, porque tú sabes que últimamente se ha rumorado que en la capital los programas de televisión no están facturando. ¿Tú sabes que Telemicro paga? Es una de las empresas que le paga sus talentos. Hicieron una limpieza últimamente. Gracias a Dios que lo que hay continúa con sus talentos intactos y cobrando, ¿eh? Y me perdona. Melisa, ¿cómo manejas esa parte entre hija, que es lo primero? Empresaria, empresaria, comunicadora. O sea, tienes que estarte dirigiendo en diferentes días, si se quiere, hasta diario a la capital. ¿Cómo tú haces esos rejuegos y mantenerte activa en las redes sociales, que siempre te veo muy activa, exponiéndole a las mujeres, que eres un ícono de la mujer que quiere emprender, que quiere desarrollarse, que quiere salir adelante. Bella, bella le ha dado un escobo, Melisa. De verdad. Bella le ha dado un escobo, Melisa. Pero yo te he dejado desarrollarte a ti. Qué buena. Pero es que yo te he dejado desarrollarte. ¿Cuánto? Porque tú la quieres. Yo la quiero. Déjame decirte. Hay un amor. Ella es la madrina de mi hijo, Derek. ¡Ah, comadre! ¡Ah, comadre! ¡Bien! Bueno, te respondo, te respondo. Tú sabes que yo soy una loca con juicio. Tengo mucha disciplina. Sí, sí, lo sabemos. Lo de loca con juicio. Y lo de loca, porque si yo me pongo a sentarme cada día y ver lo que yo hago, pues yo no lo hago. Porque es que es una cosa de loco. Yo me levanté hoy a las cuatro de la mañana. Un ejemplo, un lunes de Melisa. Me levanté a las cuatro de la mañana. A las cinco ya estaba maquillada. Fui, levanté a mi mamá para que me pasara la plancha aquí atrás, porque tagreña amanecieron, mi amor, como que fue con los gatos. En amiga tuya. Que me levanté. Fui a Telemicro, hice una entrevista a un actor que teníamos en el día de hoy. Retorné. Fui a Bellísima. Luego fui a buscar ropa. Estoy aquí. Mañana vuelvo para Santo Domingo. Una pregunta. Relax. Una pregunta. Y el hombre y tu pareja. ¿Tiene pareja, Melisa? Génesis, Dios mío. Digo, pregunto. Eh, a... No, para allá era que iba, para allá era que iba yo. No, una mujer que... Pero para allá era que iba. No, una mujer. Soltera o casada, la mujer. No, es que un hombre no aguante esa presión. Bueno. No, no, permiso. Soltera o casada. Bueno. Feliz. 20. Feliz. Bueno, vamos a despedir a Melisa. Y me perdona, mi amor. Esta fue la primera entrega de los dos rosos. La primera entrevista. Queremos darle gracias. Tengo muchísimas personas que darle gracias. Primero, quiero darle gracias a Telenor. Nuestra empresa Telenor. Quiero darle gracias al señor Julio Vargas, al señor Eugenio Vargas, a la familia Vargas totalmente completa. Allí ya en la antigua. Agradecer a muchas personas que nos han apoyado. Apoyar a Néstor. Gracias a Néstor. Gracias a Bella. Yo sabré, pues, llevo un poquito tarde. Sabemos la situación. Misael, Reniel, a todas las personas. El equipo de la página web. Quiero agradecerlo a todas las personas. ¿Sabes? Si se me fue uno, yo voy a ver si en Instagram lo puedo poner. Pero, de verdad. Adiós. Por permitirnos estar aquí hoy. De verdad, gracias. Estoy un poquito nervioso. Pero en nuestro primer programa. Eso es normal. Nos vemos mañana. Así que recuerden. Adiós. Adiós. Para Melita Santos. Así que ya ustedes saben. Nos vemos mañana. Bye, bye.